bienvenidos una vez más a nuestro canal en el perspectivas últimos quedaron algunas dudas te agradecemos las preguntas que nos han mandado y que vamos a intentar contestarte desde el punto de vista bíblico y espiritual soy santiago bernardez del equipo de servicio de la IAPM y vamos con la primera pregunta que nos has lanzado porque la gente quiere aparentar ser feliz bueno realmente vivimos en un mundo donde es más fácil aparentar que ser la felicidad te conlleva un esfuerzo es una actitud con fe una actitud te va a llevar a que vas a tener que esforzarte y que buscar de qué manera poder hallar esa felicidad realmente si te pones a pensar un poco te da mucho más felicidad la ausencia de preocupaciones y las cosas inmateriales intangibles que las cosas tangibles que cuestan dinero a mí me da mucho más felicidad la ausencia de dolor de enfermedad la tranquilidad mi familia un día relajado que el tener o el poseer ciertas cosas realmente la palabra de dios nos enseña y nos ayuda también a comprender cómo es esto claro que si hay situaciones de angustia la que no vas a tener felicidad y vas a tener entonces que buscar la presencia de dios la palabra de dios nos dice cómo hacerlo en aquellos momentos que te sientas contento y te sientes feliz ya sabes que tienes que hacer gózate y alaba dios vamos con la segunda pregunta que nos has mandado cómo afrontar la falta de expectativa realidad y futuro en una pregunta cómo afrontar el desánimo de la misma manera que afronto el ánimo confiando en dios sabiendo que dios me conoce por nombre sabiendo que dios me ama y me vio hice la palabra de dios desde el embrión desde antes de nacer él ya me conoció dios quiere cosas buenas para mí porque no piensas y posicionas en todo aquello que dios tiene para ti porque no lo planificas a partir de lo que la palabra de dios te dice sabiendo que dios está pendiente de tu futuro sabiendo que el futuro que dios ha planificado para ti es un futuro bueno seguro que vas a cobrar ánimo y el desánimo no va a tener lugar en ti tercera pregunta cómo nos puede ayudar la iglesia local a una generación deprimida primeramente no usando ese calificativo el adjetivo deprimido es un adjetivo que no me gusta para calificar a una generación dios en ningún caso te va a calificar de esa manera te voy a decir varias formas varias maneras en las que desde la iglesia local te vamos a poder ayudar manera número uno bendiciéndote diciéndote cosas buenas sobre tu vida sabes desde que nacieron mis hijos yo tengo dos hijos y desde que nacieron cada vez que me acercaba por la noche para despedir el día con ellos les decía las cosas buenas que de mayor ellos iban a ser les decía las cualidades buenas que veía en ellos les decía las cosas buenas que a lo largo del día ellos habían hecho y lo sigo haciendo y desde la iglesia local te queremos bendecir queremos decir cosas buenas sobre ti tú no eres una generación deprimida para nada al revés eres una generación influyente eres una generación con garra eres una generación con fuerza y eres una generación que vas a conseguir logros sea cual sea tu edad segundo desde la iglesia te queremos dar identidad tú eres un hijo de dios y un hijo de dios para nada puede ser una persona deprimida o que se sienta mal porque porque un hijo de dios tiene las mismas cualidades que el padre y el padre tiene cualidades buenas el padre no es depresivo para nada nuestro dios es un dios optimista lleno de júbilo y de ánimo tercero ayudándote y animándote a que vengas a la iglesia ya que habites en medio de la familia de la fe donde dios te ha posicionado porque porque dentro de la familia de la fe hay gozo hay esperanza hay paz y sobre todo hay un futuro resuelto recuerda tú no eres una generación deprimida para nada eres la generación que dios ha levantado y ha posicionado para conquistar cosas vamos con la cuarta pregunta entonces dios te puede usar si estás pasando por un proceso de depresión por supuesto que sí la palabra de dios nos habla de personajes bíblicos que pasaron por procesos de depresión grandísimo por citarte algunos sansón david saúl elías noemí jo jeremías etcétera hay muchísimos personajes bíblicos que pasaron por proceso de depresión sabes cuando pases por esos procesos debes pensar que el fracaso tan solo es un paso para llegar al éxito y el éxito en dios lo tienes seguro sabes porque el éxito de dios no depende de ti depende de él y dios no fracasa nunca solo te quiero recordar dos cosas para terminar una esfuérzate y sé valiente porque es lo que la palabra de dios nos anima a llevar a cabo y para terminar quiero bendecirte porque sé que ven diciendo te oposiciono en lo que la palabra de dios nos dice te quiero bendecir con un versículo en números 6 24 26 que dice el señor te bendiga y te guarde haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia alce sobre ti su rostro y te de la paz señor te bendiga grandemente nos vemos en un vídeo próximo